...el 90% en tu contra, amigo, yo estoy acá para decirme que debería seguir replanteando y seguir haciendo for life. Ahora. Todavía no es libre financiero. Vamos a ver qué dice la estatística también para adentro. ¿Qué pasó, amigos? ¿Qué pasó con estos seres, individuos, que quieren libertad financiera, pero lamentablemente en el sistema tradicional no lo lograron? ¿Qué pasó? Muchos desconocemos, muchos desconocemos el poder de las estadísticas. Y como no desconocemos, vivimos año tras año, tras año, allenando algo que no va a querer. ¿No va a qué? A suceder. No va a llegar. Ahora, posteriormente, voy a hacer un ejercicio que me va a ayudar a que ustedes vean qué pasa cuando las estadísticas cambian. ¿Me podrían acompañar con un aplauso para estos? ¡Gracias por ver esto!